las dos dosis, así que esperemos que pronto lo veamos por aquí. Ramón, ¿cómo estás? Te extrañamos. Hola, Ramoncito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bonito. Bueno, contento de verlos a ustedes rosaditos, radiantes. Sí, Ramón, bueno, esperemos, ya nos estabas contando antes de conversar, de empezar esta conversación, nos estabas contando que ya tiene las dos dosis de la vacuna, así que esperemos tenerte ya para la fase dos, ¿no?, de la Liga 1 Movistar. Espera, si no voy a salir en una marcha. Muy bien, Ramón, te vamos a traer de todas maneras, ya es necesario. Bueno, Ramón, estamos ya a pocos minutos de que se inicia el partido entre Perú y Brasil y quisiéramos preguntarte y cuáles son tus expectativas respecto a este partido. Bueno, yo creo que aquí siempre hemos jugado bien. A veces hemos perdido, casi siempre hemos perdido, pero jugando bien. Siempre hemos hecho buenos partidos desde la época del 70 y los partidos terminaban ajustados. Para esta noche, a mí me preocupan mucho los latirales, porque son prácticamente Corzo y López. Por ahí transita Everton, por ahí transita Gabriel Jesús, que son dos punteros rápidos y López, López es un muchacho que recién está agarrando experiencia. Y Corzo no es tan rápido como la víncula para poder terminar a él. Entonces, por ahí va a hacer una doble marcha, apoyar a Tapia, a Tapia para apoyar a Corzo y Yotún para apoyar a López, sobre todo, ¿no? Porque por el medio estamos bien cubiertos. Yo creo que Tapia y Yotún hacen una buena dupla de recuperación y Cueva con Peñita, tienen la pelota, saben manejar los tiempos, saben tener la pelota, saben cuidarla. El medio campo está bien copado por ahí. Y yo creo que Brasil va a tener dificultades con nosotros, con el medio. Por ahí no nos van a llegar, nos van a llegar por los costados, de donde estamos más vulnerables. Galésia ojalá que repita la actuación que tuvo en Ecuador. Y tenemos una paduna que han cajado, Peñita Río, dos jugadores importantísimos. La paduna es un centro delantero que todos los volantes lo quisieran tener. Porque es un jugador que se muestra mucho. Crea los espacios, siempre está desbancado, rápido, va muy bien por los costados, transita siempre por los lados, enmarca la jugada. Y es muy fácil para un volante lanzar. Lanzar, porque siempre ahí lo vemos en la pantalla, cómo llega por fuera y no es egoísta. Él no es un loquito que quiere definir, porque se ve frente a la... Él busca la mejor opción siempre. Claro. Para poder... Para tener éxito. Toma buenas decisiones, ¿no? Sí, perfecto. Los dos goles de Perú, la decisión fue él. Exacto. Y llegó por el costado, por el costado. O sea, aprovecha, espalda y los latinares muy bien. Y tanto por derecha como por izquierda, esta vez le tocó hacerlo por derecha. Pero por izquierda se mueve muy bien también. Entonces es muy fácil para los volantes. que ya hubiese querido yo tener una paula para lanzarme las enotas, ¿no? Ramón. Me facilita mucho. Claro. Ramón, ¿cómo estás? Te saluda Bruno. Qué gusto escucharte. También de salud y sobre todo con un tema importantísimo hoy día para el ser humano, ¿no? El tema de la vacuna, que ya estás con la doble dosis y seguramente pronto vas a estar con todos nosotros. Yo quería ahondar un poco más en el tema de Brasil. ¿Cuáles son las mayores virtudes de este equipo de Tite? ¿Y qué es lo que puede generar Neymar con Gabigol en ataque hoy día? Bueno, en la jugada pienso yo que Tite es un buen estratega. Él va a manejarse por los costados, creo yo, porque sabe que Corzo no es el titular. Sabe que con Marín con iba a tener dificultades porque Marín con él es pegajoso. Jesús Gabriel es un goleador, va siempre por fuera. Tiene la silla donales. Entonces este López, este muchacho, ojalá le vaya muy bien porque es un debutante contra Brasil prácticamente, él no tiene la experiencia en tantos partidos internacionales. Y en estos partidos se necesita promo, experiencia, buen recorrido. Ojalá, y yo tú lo dirija bien entre la cancha, lo puede ayudar mucho. Y como te decía Neymar, Neymar se va a mover por el medio, pero va a tener dificultades. Va a tener dificultades porque Tapia es marcador, marcador, él impone su fuerza, su potencia. Y para pasar ahí por el medio va a ser difícil que pase, ¿no? Con Puebla y Peña que tienen la pelota, Peña sabe caminar la cancha muy bien, en la mitad camina muy bien la cancha. Y Ramos, que me gusta a mí, es el que más me gusta de los cuatro de atrás. Porque Ramos ya tiene experiencia. No es un jugador muy brillante, pero es un jugador que rinde. Me hace acordar mucho hablando de la torre. Va bien arriba, va bien arriba y pone presencia en el centro de la. Tiene a veces sus errores infantiles, pero ya tiene la experiencia. Y la branca ha crecido mucho internacionalmente. Claro. Ramón, entonces, tú dices, a ver, por lo que te entiendo, ¿hay que esperar a Brasil siendo un equipo muy agrupado, muy corto, y salir en la contra? Sí, son dos escuelas muy parecidas, la tercera y la brasileña. Son dos equipos que los partidos siempre han sido buenos, porque son equipos que juegan y dejan jugar. Juegan y dejan jugar. Ahora, últimamente, hay muchas partes tácticas, mucha influencia en la parte táctica, pero yo creo que si se agrupa bien Perú, se montó ahí en el medio, con Cuevas, y Peña en el centro, bien agrupaditos, pueden complicarlo. No, no es necesario tener mucha marca, con tal de que ocupen los espacios, que la cancha, no se creen lagunas, espacios, yo creo que Perú puede hacerle un buen partido. El Sport no sé si la marina, de repente, el otro día hizo una gran presentación Perú en Ecuador, yo creo que como jugó a Ecuador, ese puede ser un espejo de lo que deberían hacer ahora, esperar un poco, que la paula busque los espacios, que le lance, y la paula sabe retener la pelota muy bien, para que pueda llegar a Peña, que tiene muchos goles en Holanda, y Puevas, que también viera, como llegó el otro día contra Ecuador, a darle el fin con la paula, tiene retención, sabe retener la pelota adelante, sabe esperar a sus compañeros, para que lleguen, y yo creo que podría ser exitosa. Yo creo que van a ser un buen partido, pero Brasil es Brasil, Brasil es muy difícil, y el local, pero todavía es muy difícil, no nos ilusionemos mucho, pero esperemos un gran partido, que está con la moral alta, por el partido que jugó en Ecuador, y eso nos va a servir muchísimo. Ramón, un tema importantísimo, que hoy Perú debería aplicar, es intentar quitarle la pelota, lo más pronto y más rápido posible, a Brasil, y jugar lo más lejos posible, del arco de Galese, mientras Brasil se sienta incómodo, esto va a favorecer notablemente a Perú, y más aún con el transcurrido de los minutos. Quitarle la pelota a Brasil, complicado. Los equipos, los equipos que manejan la cancha, son los ganadores, son los que tienen la pelota, los que marcan los tiempos, los que aceleran el partido, y los que tienen el partido, yo creo que Perú tiene como pararse bien, en la cancha, porque tiene jugadores experimentados, más la ayuda que pueda darles a Río, que Río últimamente, da mucha ayuda a la general, lo va a ayudar muchísimo a todos, lo hemos visto que aquí en los córner, se encuentran las pelotas paradas, cómo defienden, y tiene aire como para irse adelante, trasladan muy bien la pelota, y en la fauna pueden resolver adelante, con buenos contactos. Bueno, Ramón, muchísimas gracias entonces, por haber estado con nosotros, ha sido un gusto, siempre es un gusto conversar contigo, Ramón, eres una voz autorizada, precisamente para hablar sobre la selección peruana, y sobre el fútbol, en realidad, ha sido un gran jugador, y ahora un gran comentarista, y te extrañamos, Ramón. Gracias, de todas maneras, te acompañamos en la marcha. Muy bien. Listo, Ramoncito. Gracias, Ramón. Un fuerte abrazo, igualmente, un abrazo.